granja acuícola el cerrito los alevines que utilizamos en nuestra granja vienen registrados ante las autoridades nacionales para asegurar que la línea del organismo se mantenga esto nos ayuda a mantener la trazabilidad desde su concepción hasta su comercialización en granja acuícola el cerrito nuestros peces están alimentados con el mejor alimento de méxico el alimento es registrado con sus dotes de fabricación para asegurar el correcto crecimiento de nuestros alevines en todas sus etapas la variedad de pescado que actualmente se cosecha es la tilapia milótica gif la cual ofrece siempre un excelente desarrollo calidad y sabor diariamente se cuida la calidad del agua en los estanques mediante pruebas de nitritos amonio ph entre otros siguiendo los estándares de sacrificio eficaz se utiliza el choque térmico es decir cuando los peces son sacados del estanque se ingresan a bajas temperaturas para asegurar que el pescado se mantenga siempre en las mejores condiciones se ingresa a congelación dentro de los estándares requeridos y así no romper la cadena de frío el objetivo de la granja acuícola el cerrito es proveer al mercado nacional con la mejor tilapia en calidad y sabor directo de la granja a tu mesa con la escena de frío el sentido de la granja acuícola el ciclo de la granja acuícola el